Como un viajero común, así se paseaba un intrépido koala por una estación de tren de Sydney la mañana del viernes, obligando a los conductores a reducir su velocidad y a la policía a perseguir al marsupial para trasladarlo a un lugar más seguro. En imágenes difundidas por el Departamento de Transporte de Nueva Gales del Sur, jurisdicción cuya capital es Sydney, se ve al animal subir y bajar las escaleras para cambiar de andén e incluso esperar al ascensor durante su inusual visita a la estación de Cásula en el sureste de la ciudad. El koala entró al recinto tras saltar una valla y transitó por el borde del andén, lo que puso en peligro al animal, así lo apuntó este martes en un comunicado el organismo regional. Finalmente, dos oficiales de la policía lograron que el koala volviera a saltar la valla y se dirigiera a un parque nacional cercano al lugar. El Departamento de Transporte aprovechó el inusual episodio para hacer un llamado a los viajeros, tanto grandes como pequeños, a mantenerse siempre por detrás de la línea amarilla de seguridad. Los koalas, un animal endémico de Australia y que generalmente es solitario, se encuentran en la lista de animales clasificados como vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.